¿Qué es el diseño de la plancha? En este caso, que tiene más acceso, está muy bien acompañado. Las letras, números, las astas, el pañuelo. Como un tampón, una mancha con esas rayas que le ha puesto alrededor que lo hace vibrar un poco, como en los tebeos. Y luego, siempre nos ha parecido que tiene un poco que ver con esa etiqueta de Bourbon, la tipografía del Jack Daniels. Bueno, pero… Eso ya es una cosa mía, yo no sé, habría que ver y preguntarle si ha querido, pero no me extrañaría que fuera también un poco poder. Sí, también ha hecho como del toro un poco, casi querer hacerlo amable, ¿no? Como si fuera, ya no lleva el pañuelo como si fuera el mozo, ¿no? Es un toro persona. Muy iconográfico, creo que tiene fuerza también. Bien.